Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están los amigos de Don Preguntale? Acá lo tienen, ¿eh? Muy, pero muy camperito, ¿eh? Muy camperito. Recién llega a recorrer la hacienda, medio corto de vista anda el hombre. Pero bueno, y ese bicho que no lo puede dejar. ¡Ay, Dios! Pero está muy camperito, ¿eh? Muy camperito.